Mi nombre es José del Rosario Aguilar, Hernández de San Felipe, Otlaltepec. Vengo representando a la banda de música con la razón social de la Virgen del Rosario. Y pues agradezco a los mayordomos, los que están sacando la fiesta en honor a la patrona Virgen del Cotlán, aquí en la comunidad de Chayacatlán de Bravo. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Hemos venido de cada año en la festividad patronal. También agradezco de antemano a la directiva donde representa el señor Bumercindo Guzmán, quienes traen la peregrinación de la Ciudad de México, Estado de México y todo eso, pues en la fiesta patronal. Ya varios años nos han hecho el favor de invitarnos y pues muy agradecido por tomarnos en cuenta. Pero esta ocasión, por primera vez, venimos en esta fecha de esta mayordomía. Y pues muchas gracias por invitarnos. Pues aquí estamos amenizando con nuestra música esta fecha. Y pues saludos a todos los amigos de aquí de Cotlán de Bravo. Saludos a don Crisógo, no creo que todavía nos vive. Y este, Leo Vigildo ya se nos adelantó. Pero bueno, tantos amigos de acá de Cotlán de Bravo. Y pues, ¿por qué no hablar del contador Artemio Cruz? Pues, desde donde esté, que nos escuche. Un saludo muy cordial, un fuerte abrazo para el contador. Y que esperamos ahora en las vacaciones, pues, verlo acá en Cotlán. O visitarnos en San Felipe, Otlaltepec. Pues, ya sabe él allá en su pobre casa. Muchas gracias. Y pues, vamos a tocar este vals tan conocido. Dios nunca muere. Para la patrona Virgen de Cotlán. Y para todos sus habitantes en esta ocasión. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ese fue el vals, Dios nunca muere, del gran autor oaxaqueño, el maestro Macedonio Alcalá, y pues una vez más estamos muy agradecidos y estamos al servicio de los amigos de Sayacatlán de Bravo. Gracias, 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 gracias.